Entonces podríamos estar hablando que con esta aplicación tendrías control total sobre tus criptomonedas, pero hay algo muy importante que sí deberías saber. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de GENERA TU SUELO, espero que todos estén muy bien. Y les comento que estamos haciendo este video porque yo sé que hay muchas personas que recién inician en este mundo de las criptomonedas y este es un tema muy importante, que es el de seguridad y dónde almacenar tus criptomonedas. Al finalizar este video también les voy a dejar unas recomendaciones personales que estoy seguro que les van a servir a muchos de ustedes. Antes de empezar con el video, quiero invitarte a ti que de repente aún no estás suscrito o es la primera vez que estás viendo un video mío, decirte que en este canal vas a poder encontrar diferentes formas para poder ganar dinero por internet Y también información importante al respecto para que no te pierdas esos videos, quiero invitarte a que te suscribas haciendo clic en el botón de abajo y actives la campanita para que de esa forma no te los pierdas, ya que yo te enseño paso a paso con manzanitas como tú podrías aprovechar esas buenas oportunidades. Dicho eso, quiero comentarles y hacer una comparación rapidísima. Por un lado tenemos los exchanges, como por ejemplo Binance, Crypto.com, OKEX y por el otro lado tenemos algunas wallets, algunas billeteras que también se podrían almacenar nuestras criptomonedas ahí. Como por ejemplo Trust Wallet, también tenemos las que son las Hardware Wallets y hoy día vamos a ver una muy buena billetera que incluso es DeFi. Vamos a hacer la comparación rapidísima. Por el lado de los exchanges, tú te registras con un correo y con una contraseña. Si es que por A o B llegara a pasar algo con el exchange, puede ser que tus criptomonedas corran peligro. Mientras que por el otro lado tenemos las wallets, ahí tú vas a tener una frase semilla o una frase de recuperación, que por lo general son múltiplos de 3 o 4 palabras de un conjunto total de 2048 palabras. Es decir, si es que tienes una frase semilla de 12 palabras, el tema de las combinaciones es grandísima. Así que es muy poco probable que alguien tenga tu frase, a menos que la vea o a menos que la compartas. Entonces, vamos a ir rapidísimo al grano y les voy a mostrar con ejemplos cómo ustedes pueden almacenar sus criptomonedas. Para esto, podemos irnos al link de la descripción. Les voy a dejar el link tanto para Play Store como para App Store y nos va a llevar a Crypto.com DeFi Wallet. La vamos a instalar, vamos a esperar que termine de instalar. ¿Y por qué estoy mostrando esta aplicación? Porque acá te va a dar tu frase de recuperación. Simplemente la abrimos y acá tenemos dos opciones. O crear una nueva billetera o importar una billetera existente. Quiero comentarles que este video es simplemente educativo, donde te voy a mostrar paso a paso cómo tú puedes crear tu nueva billetera, cómo puedes configurar la seguridad y empezar con todo. Dice, crear una nueva billetera. Presionamos, aceptamos los términos y condiciones y le damos en Continue. Acá dice, completa una contraseña. Vamos a ponerle una contraseña de seis dígitos. En este caso le vamos a poner 909000. Recuerden que esto es un video 100% educativo. Dice, confirma tu contraseña 909000. Y ahora nos dice que tú puedes activar el doble factor de autenticación. Yo te sugiero que lo hagas, de repente un poco más adelante también cuando tengas una cantidad considerable de criptomonedas. Por lo pronto le vamos a hacer clic en Next. Ahora nos dice, ¿qué es una frase de recuperación? Lo que les acabo de comentar es una combinación de palabras. ¿Qué? Con esas palabras tú tienes control absoluto de tus criptomonedas. ¿Qué pasaría si es que cambio de dispositivo, cambio de móvil? ¿Se me pierde esto? No, por eso tú tienes que tomar nota en un papel, con un cuaderno o un bolígrafo para que no se te pierda. Ah, perfecto Luis, lo voy a hacer, lo voy a poner en un Word y simplemente lo voy a mandar a mi correo. No hagas eso porque simplemente volveríamos a lo mismo. Tu frase semilla solo estaría respaldada por un correo y una contraseña. Seguimos leyendo, perfecto, y dice, vamos a empezar. Esto es muy importante. Vamos, en este caso nos van a dar 12 palabras. Y lo vamos a hacer con ustedes. Obviamente, esta frase semilla no la compartan con nadie. Cada uno va a tener una frase diferente, obviamente. En este caso, vamos a empezar. Vamos a hacerle clic acá en Reveal My Recovery Phrase. Revelar mi frase de recuperación. Ojo, tomen nota. Obviamente no tomen nota de la mía, ¿no? Sino tomen nota de la suya. Vamos a presionar aquí. Y la primera es Allow. Vamos a ponerle acá. Vamos a anotar. Segunda es Vendor. Tercera es Talk. Presten atención, por favor. Cuarta es Weather. Clima en inglés. Y así vamos a ir completando las 12 palabras. En este caso yo se las estoy mostrando porque les he dicho que es un video netamente informativo y educativo. Ustedes recuerden, no se las muestre a nadie. A menos que sea una persona de confianza. De repente, no lo sé, ustedes paran viajando y por seguridad le dejan esa frase semilla a algún familiar que esté en un lugar. Por si les llega a pasar algo a ustedes, que ojalá no pase, esta persona podría recuperar sus criptomonedas. Entonces, yo voy a terminar con las 12 palabras y regreso. Una vez que hayamos terminado, simplemente hago clic en Continue. Y acá me va a pedir algunas palabras. Me dice la palabra número 4. En este caso era Weather. Vamos a colocarla. La número 7. Esta es la 5. La 6 es la 7. La 7 era Any. La 8 tenemos acá Cinnamon. Vamos a ver. Perfecto. Check, check. Y la penúltima era Assault. Listo. Tenemos los 4 checks. Por eso anótenlas, por favor. Y hacemos clic en Continuar. Perfecto. Dice Backup Complete. Estamos listos. En este caso le vamos a dar C-Tips para que ustedes puedan ver algunos tips sobre su billetera. Acá tenemos Principiante, Intermedio. Bien, yo les voy a explicar eso. No se preocupen. Hacemos clic en Done. Y le vamos a poner un nombre a nuestra billetera. En este caso yo le voy a poner Prueba. Confirmamos. Y de inmediato. Yo les dije que era una billetera DeFi. ¿No es cierto? Entonces, acá nos aparece que vamos a poder ganar Yearn, que es esta criptomoneda. Simplemente tendríamos que ir a Go to DeFi. Pero en este caso se los voy a mostrar más adelante. Por lo pronto le voy a hacer clic en Cancel. Y esta es nuestra billetera. Nosotros ya tenemos esas 12 palabras. Tenemos nuestro propio control. Pero acá hay algo muy importante. Les voy a enseñar el funcionamiento rapidísimo. Aunque muchos de ustedes ya lo deben de saber. Simplemente, si es que ustedes quieren recibir monedas. Hacemos clic, por ejemplo, no sé, en Bitcoin. Vamos a hacer clic acá en Bitcoin. Y haría clic yo acá en Receive. Y acá me va a aparecer una billetera de Bitcoin. Incorrecto. Simplemente la copio. Y si es que yo quiero enviar dinero a esta billetera. Tendría que pegar esta dirección. Ojo que en este caso sería de la red Bitcoin. Eso es muy importante. Y acá va una primera recomendación. Si es que ustedes quieren enviar una cantidad considerable. Digamos, de criptomonedas. Primero, háganlo con un pequeño monto. De esa forma, si es que les llegó. Ustedes ya saben que todo está correcto. Porque hay algunos casos que por ahí se escapa alguna letra. Algún número. Y simplemente no llega y podrían perder todas sus criptomonedas. Nos vamos a ir a la parte de atrás. Y en este caso también tenemos Ethereum. Y también tenemos Crypto.com Coin. Vamos a aprovechar a hablar rapidísimo sobre esta moneda que es el CRO. Como saben, o si es que aún no saben. Se quemaron el 70% de CRO. Haciendo que esto casi ya sea totalmente descentralizado. Otra cosa es muy importante. Que también se las voy a comentar en este video. Que es sobre su propia mainnet. Sobre su propia blockchain. Que es algo fundamental. Acá hay otra cosa muy importante que quiero aclararlas. Yo anteriormente en un video mostré una aplicación similar. Pero en esa aplicación no tenemos frase semilla. Ojo, si tenemos varios bonus podemos ganar comisiones. Podemos ganar bonus si es que hacemos staking. Si es que metemos en el Earn, por ejemplo. Pero ojo que ahí no somos dueños, digamos, de nuestras criptomonedas. Mientras que en esta sí. Y si es que nosotros quisiéramos conectar esta aplicación con la anterior. Vamos a hacer clic acá en la ruedita. Y simplemente haríamos clic en connect2crypto.com app. Pero hay algo muy importante, por favor. Que quiero que lo tengan muy claro. Así es que ustedes envían desde la otra aplicación a esta. Les van a cobrar. Hace poco revisé que eran aproximadamente 18 dólares en USDT. ¿Y eso por qué es? Porque como es un token en el RC20. Los fees están siendo bastante altos. Y al momento de que cripto.com tenga su propia mainnet. Su propia blockchain. Obviamente esos fees se van a reducir completamente. Pagaríamos, no lo sé, 30 centavos. Quizás 20 centavos por un tipo de esas transferencias. Así que está buenísimo. Pero ojo, si es que volvemos a la otra aplicación. Sí vamos a poder enviar al exchange y a la aplicación sin costo como siempre lo sigo. Bien, ¿qué más podemos hacer acá? Por ejemplo, tenemos la parte del swap. Donde nosotros vamos a poder intercambiar dos criptomonedas. Pero obviamente pagando un fee. En este caso el fee me parece que se paga en Ethereum. Así que tengan cuidado porque actualmente los fees están siendo muy elevados. Como les digo, la nueva mainnet de cripto.com se va a lanzar el 25 de marzo. Así que si es que ustedes pueden ir descargando esta aplicación. Excelente. Y pueden empezar a usarla sin tantos fees a partir del 25 de marzo. Luego también tenemos la parte de Earn. Bien, ese sería donde nosotros vamos a poder rentabilizar nuestras criptomonedas. Hacemos clic acá en Start Earning. Y vamos a seleccionar primero la moneda que nosotros queramos. En este caso está cargando. Vamos a ver qué moneda nos aparece. Y de inmediato nos aparece esto. Dice, no tenemos suficiente fee. Y el fee es en Ethereum. Hacemos clic acá en Receive Fee. Para que envíes Ethereum desde otra plataforma a esta plataforma. Vamos a hacerle clic acá en Cancel. Pero acá vemos que podemos ganar dinero con diferentes monedas. Tenemos DAI, que es un stablecoin. Tenemos USDT. Tenemos SUSD. USDC. TUSD. Tenemos BAT también. Que es del Byte Basic Attention Token. Tenemos Compound. Tenemos UNI. Tenemos ZRX. No sé cuál es. Ethereum. El RAP Bitcoin también. Y Cosmos, que es Atom. Bien, entonces ustedes podrían aprovechar esto. Mi sugerencia es que le empiezan a aprovechar cuando los fees sean mucho más baratos. Es decir, cuando se abra esta nueva mainnet. Esta nueva blockchain de Crypto.com. Que va a ser el 25 de marzo. Anoten esa fecha porque va a ser un evento bastante grande. Luego de eso, simplemente quedaría recomendarles que ustedes puedan diversificar en donde guardan ustedes sus criptoactivos. Por ejemplo, puedo guardar una parte acá. Puedo guardar otra parte en una hardware wallet. Puedo guardar otra parte de mis criptomonedas en otra billetera. Y me van a decir, Luis, entonces me sugieras que mande todas mis criptomonedas que tengo en el exchange a una wallet. Esto va a ser, depende de qué uso le quieras dar. Por ejemplo, si es que yo quiero usar algunos productos de algunos exchanges. Por ejemplo, en el caso de Crypto.com podemos hacer staking de CRO. ¿Sería recomendable mandarlo a esta wallet? En este caso no. Porque acá en esta wallet sería para tenerlos congelados sin ganar absolutamente nada. Pero por el lado del exchange, si es que nosotros congelamos esos CRO, es decir, hacemos staking de esos CRO. Luis, ¿qué cosa es hacer staking? Básicamente sería como que congelar unos fondos en una billetera y recibir beneficios por eso. En el exchange sí se da. En la wallet, en este caso, no se daría. Entonces va a depender de qué uso le quieras dar. Ah, no, a mí no me gusta poner en riesgo mi dinero. Que ojo, esa parte no tendría riesgo a menos que le pase algo al exchange. Pero no, yo soy totalmente conservador y quiero mandar esas monedas a mi wallet. Entonces, perfecto, lo haces. Vamos a poner acá en wallet. Le damos acá en CRO. Seleccionamos y hacemos clic en Receive. Copiamos esto. La pegamos. Enviamos CRO a esta dirección. Y nos olvidamos del tema. Recuerden, ¿qué pasaría si es que cambio de número y todo eso? Simplemente haces un recovery. Haces una recuperación con tu frase semilla que la anoté por acá. Y de esa forma, sencillamente, ya tendrías tu billetera recuperada. Y todas tus criptomonedas que estaban adentro, obviamente que también. Bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video informativo. También vamos a ver otro tema importante sobre Crypto.com. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Y muchos de ustedes lo van a poder aprovechar. Bien, ya saben que si les gustó este video, me pueden regalar un buen like. Si les gustó la explicación con manzanitas, todo detallado. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. Recuerden que si es que aún no están suscritos, los invito a que lo hagan haciendo clic en el botón de abajo. Y que activen esa campanita para que les avisen cada vez que yo suba un nuevo video. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.